Y vamos con otro de los temas prioritarios para este periodo ordinario que inicia. Se trata del Código Nacional de Procedimientos Civiles en Familiares. Recordará que le informamos en el periodo pasado que incluso se hicieron mesas de diálogo con expertos académicos para hablar de este tema que es de suma importancia. Y pues el grupo de trabajo encargado de la redacción de este proyecto avanza con los consensos. Vamos con la información. Hasta este 2 de febrero, el Senado y la Cámara de Diputados han alcanzado consenso en 996 artículos que integrarían los 12 libros del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entre los temas que se incorporan está el expediente digital, la protección de los menores de edad en los juicios, entre otros temas. Se incorporan medidas y órdenes de protección para salvaguardar integralmente a las víctimas de la violencia. Ya se está previniendo o interrumpiendo cualquier conducta de violencia de inmediato en estas medidas u órdenes de protección. Durante la reunión del grupo de trabajo encargado de la redacción de este proyecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados presentó una propuesta de este órgano de gobierno. Que pudiera considerar la posibilidad de separar a los dos, tener dos códigos, uno de procedimientos civiles y uno de procedimientos más familiares. Ayer lo comentó el diputado Rubén Moreira, que se valorara, y se los dejo ahí. Bueno, pues hay también muchas voces que dicen, se nos hace complicado ver un solo código, son materias diferentes, y finalmente también es parte de nuestra labor hacer extensiva esta inquietud. El propósito de este proyecto será agilizar los juicios o procedimientos en temas como los divorcios, la custodia de los menores de edad, la protección de las personas con discapacidad. Yo creo que la convicción en todos nosotros es precisamente ya dotar al país de un código que agilice por mucho esa justicia cotidiana que se enfrenta día a día en lo civil, en lo familiar, y que bueno, pues las personas encuentren procedimientos ágiles, como lo comentaba la senadora Sánchez Cordero, en adopciones, en temas muy sensibles, ¿no? En el encuentro se discutieron los artículos transitorios, lo cual será una etapa final en este proceso. Se prevé que en próximos días se haga una presentación formal en el Senado de la República y que pueda ser dictaminado y discutido en comisiones de la Cámara Alta a finales de febrero o inicios de marzo. Para Noticias del Congreso, Adriana Aguilar Torres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!